Hola, soy Claudio de Clavo Asesor. Esta mañana os presentaremos un piso que nos ha entrado a la venta en Vila de Cans, en la calle Pablo Iglesias. Es un piso con ascensor, tiene tres habitaciones, es totalmente exterior, está reformadito con parque, ventanas de aluminio, calefacción... ¿Os parece bien y lo descubrimos juntos? Acompáñame. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!